Robles, ¿es cierto que en el título dice que vas a jugar Minecraft? Sí, querido amigo, es completamente cierto ¡Hey, ¿qué tal, amigo? Ahora sí, estoy completamente listo Porque Tiago, el querido Tiago me está esperando en Skype Para que básicamente vamos a jugar unas cuantas partidas ¿No, Tiago, querido? Pero dale, entré hace 30 años que te estoy esperando Bueno, Tiago, se supone que vos ya estás listo, ¿no? ¿No? ¿Ya puedo entrar? Sí, entrada ¿Dónde me estás esperando en Skywars? ¿Vamos a jugar Skywars en la primera? Sí, 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 sí Estoy al frente Voy a entrar y estoy al frente tuyo Al frente mío, espérate, voy a entrar en Skywars A ver ¡Acá! Me estaba esperando agachado Tiago, sos Steve Sos Steve Y vos sos Alex Ese con pelo naranja es Olox Sí, 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 Olox Seguime si no tienes idea, vení A ver, dale, yo te sigo, Tiaguito A ver, ¿qué pasa? Yo voy a hacerte cuenta que no sé Como que no sé nada Y Tiago, esperá, Tiago Estás corriendo muy rápido, me parece Espérate, espérate A ver, ¿dónde vas a apretar? Pisa esta placa, esta placa Piso la placa Pisé la placa Yo también ¿Ya está? Ahí voy a pirar Tiago, pero esperá No nos tenemos que matar entre nosotros, ¿eh? No, acá estoy, acá El que está saltando y está pegando con la, con la, contra el vidrio Sí Ah, bueno, yo también Y yo soy Olox Tres, dos, uno Let's go, Tiaguito Hay que, hay que, hay que ganar Tenemos que ganar, Tiago Por la, por la vida del power Tenemos que ganar Espera que yo estoy transpirando A ver, la manzana ¿Cómo que está transpirando, WTF? Espérate, porque necesito Ahora hace mucho que no juego al Minecraft O sea, la última vez que juega al Minecraft Fui cuando grabé el de No juego a Minecraft por cuatro años Y soy un pro Y básicamente ahora soy un asco Es que soy muy asco ahora Espérate, espérate, espérate Que me tengo que poner No me acuerdo nada Pero, pero lo poco que me acuerdo Va a ser suficiente para ganar esta partida ¿O no te... ¿Qué está pasando? Ya murió alguien Necesito un pico Necesito un pico Yo tengo pico, yo tengo pico Venía a mi isla Vení, vení, vení No te voy a... No te voy a hacer nada Vení al lado mío Los que están en rojo al costado Son los que ya murieron ¡Oh! ¡No, no, que lo tiro! ¡Ay, casi que lo tiro, wey! A ver, espérate Espérate, porque tengo una sola flecha Tiago, tenemos que ir A ver, espérate que voy Voy, 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 Tiago Yo tengo seis flechas Cuidado que voy, Tiaguito Cuidado que voy Cuidado que voy Estoy chingando para tu isla Así que, protegeme Protegeme Fíjate, haceme campana Campana Que nadie... Pim, 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 pim Que nadie nos pegue Que nadie nos pegue Que nadie nos pegue Toma Bien, perfecto Toma, toma, toma Ey, ey, ey Toma, toma A ver, pica Pica, 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 pica Cuidado, cuidado Cuidado, Tiago, que viene Cuidado, que viene ¡Ah! ¡Tiago! ¡Ah! Sos malo también Eh, Tiago, está... Ah Espérate, espérate Tiago, está vivo ¿Lo mataste? Sí ¿Cómo que lo mataste? ¿Qué? La ventrulla de Tiago Yoto Y esta es la historia En la que Tiago Tenía que ganar Y está cruzando el puente De madera Yo te voy a narrar Tu partida Porque tiene que ser épica Porque tienes que ganar Creo que Tiago Vio a alguien Tiago vio a alguien Le está disparando con la flecha Como todo gladiador Tiago, vamos Tú puedes ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno De todas formas, Tiago No hay que impacientarlo ¡Dale, dale, dale! Tenemos varios intentos Para ganar ¡Dale, dale! ¡Entra, entra! ¿A dónde? Espérate Porque ¿cómo hago para salir? ¡Ay, no! Estás re perdido Tomá Y sí, obvio que estoy perdido Yo no juego a Minecraft ¡Maincraft! ¡Maincraft! Bueno, dale ¿Pisaste la placa? ¡No pisé la placa! ¡Pisé un pasto! ¡Mira, vení! Vení, vení Pisa la placa Bueno, dale Yo te sigo Dale, que piso la placa ¿Pisaste la placa? Sí, estoy acá al lado Perfecto Los dos pisamos la placa Y estamos perfectamente perfectos para ¡Hola! ¡Ah, ya está Tiago! ¡Hola, Tiago! ¿Cómo estás? Uno Bueno, voy a tratar de no morir Pero a mí no me tocó nada A vos te tocó una espada Te tocó un arco Te tocó todo ¡Ah! ¡No! Ahora sí, Tiago Ahora vamos a destruir el mundo Yo sé que ahora podemos ganar, Tío Ahora sí ¿Me tengo fe? ¿Me tengo fe? Que es que me tengo fe Y hasta el pico de... ¡No! No me lo puedo creer, Tiago Ya está La gano yo a esta partida Tu fe no dura mucho No, sabes que no dura mucho Pero de todas formas podemos llegar a ganar Espérate, espérate ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Di por los comentarios! Manco o los... What the fuck Tiago, están disparando flechas como todo un gladiador de vuelta ¡Cuidado, Tiago! ¡Vamos! La guerra mataba ya más épica Creo que va a morir, Tiago, ¿eh? Sí, definitivamente murió, Tiago Bueno, bueno Eso te pasa por no pisar la placa imbécil Si vos moriste primero y segundo Lo único que... Pero yo morí por estúpido Morí por estúpido Vos morí por estúpido Y bueno Yo por estúpido Naciste estúpido, ¿sí? Quiero volver al spawn Y no vuelve al spawn esto Porque es con el segundo click Genia ¿Y si lo hago con...? Mira, segundo click Segundo, segundo, segundo Mira, espera En la ref-tom En la ref-tom Sí, en la ref-tom Mira, segundo, 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 segundo Pispeo la ref-tom La agarro, la tiro La dropeo y la escapo Antes de pisar la placa Espérate, espérate, Tiago Hay que concentrarnos Hay que concentrarnos Y no hacer estupideces A partir de ahora Hacemos un pacto Listo, me voy Perfecto, yo también te sigo Dale, dale Espérate, no Que hay un señor que no me deja pisar la placa Dale Señor, correte ahí Que quiero pisar la placa Perfecto Me tengo que ir de acá Pero si me voy a ir Me van a tirar un flechazo El cual me va a pegar En la esquina derecha de la oreja Y voy a morir Bueno, Tiago Yo me arriesgo Por la vida del mono Mira, se cayó uno Se cayó uno Llega a la isla Llega a la isla Llega a la isla Llega a la isla Tiago, llega a la isla Llega a la isla Ey, ¿sabías que...? Llega a la isla Llega a la isla Bueno, callate Creo que lo tiré Mierda ¿Te moriste? Ay, no Sos muy manco Y me quedé solo con este Pero no sé por qué saltó a mi personaje Si yo no le dije que salte Y saltó solo, Mauricio Porque tenés el autosalto Sí, anda a opciones Y va a tener para quitar el autosalto Yo lo quité Controles Jump No está autosalto Autosalto Está en on Tiago es vidente Tiago tiene razón Tiago sabe de Minecraft Minecraft Mira mi partida Tiago, estás contra el león 19-08 Así que vas a perder ¿Por qué? Porque se llama el león 19-08 Tiago win Tiago, YouTube fue el ganador de templo Más 10 puntos Sí 10 puntos para Giffin Así que Tiago se ganó Tiago ganó primero que yo Así que básicamente le van a dejar un like al video Y si quieren más videos con Tiago Por Skype Perfecto Ahora Tiago, ya está Nadie va a poder rechazarme En esta vez Acá, acá, acá ¿Me ves? ¿Me ves? Oh, estamos cerca Tiago No importa Ahora vamos a tener que matar al que está al lado Espera No vamos a tener que construir Porque yo pego un salto Y ya voy a tu isla Espérame Voy ahí, espérame A ver, espérate Vamos, vamos Tiago Vamos, ahora sí Nadie nos puede parar Tiago Dale, vení Bueno, listo, voy No, espérate ¡Eh! ¡Se me bugueó! ¡Se me bugueó! ¡Se me bugueó! ¡Me morí! ¡Saltá a tu isla y se me bugueó! Si no hubiera ido Eh, está arriba Está en esta isla Pea un salto Cuidado que pega un salto y viene Pega un salto y ya está en tu isla ¡Eh! ¡Acá! ¡Eh! 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 No va a venir Bueno, sí Pega un salto Es que es medio nudo ¡Ay, qué nudo! Eh... Creo que lo tiró ese que está allá, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Pero ese... Esa, esperate Que me pegó en el ojo A ver, espérate ¿Le pegué? Él no te ve cuando vos estás especteando Ya sé Mulán, ¿por qué dijiste eso? Porque es Mulán Espérate Esas son las palabras claves Él no te ve cuando vos estás especteando Que no le vas a pegar Sí, le voy a pegar Porque me llamo Roberto Torpedo ¿Y qué tiene que ver? ¡Yo soy Legolas! ¡Soy el hermano perdido de Legolas! ¡Soy el primo segundo de Legolas! Mirá, yo... ¡Oh! 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 ¡No! ¿Por qué no le... ¡Ay! ¿Qué carajos? Yo la había pegado como todo un pro Y es re complicado pegarle ahí la flecha ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, Tomás! ¡Dale! ¡Pero cómo carajo me mató! ¡Eso es porque tengo el log! No hay chance Vamos a ganar ¿Sabés que ese momento nunca va a llegar? Ese momento va a llegar hoy Porque yo lo sé y lo lo siento ¡Hala! Hoy a la mañana ¡Uh! ¡Está en...! ¡Ay! ¡Pero qué tanto va a pegar! Perfecto Empezamos Los gladiadores pueden con esto Los gladiadores pueden con esto Perfecto ¡Eh! ¡Robledo! ¿Querés algo? ¡Dale un canfite de felfa, por favor! ¡Oh! ¡Gracias, Tiago! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? ¡Queda! ¡Tiago! ¡Queda uno solo! ¡Queda sátano! Ah, me voy a agarrar los cofres porque... ¡Está acá adentro! ¡Está acá adentro! ¡Está acá adentro! ¡Está acá adentro! ¡Está allá! ¡Está allá! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Está acá! ¡Acá! ¡Lo tiré con los huevos! ¡Bien! ¡Estamos nosotros dos, Tommy! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Vamos a chet... ¿Vamos a chet... ¿Vamos a chet... ¿Vamos a chet... ¿Vamos a chetar sus robles YouTube? ¡Tiago, Tomás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pera, pera, pera! ¡Pera, pera, pera, pera! Tomás, tomás... Tomás, Tomás... Tomás, ¿te digo una cosa? ¿Qué? Tomás, te digo una cosa... Esperá... Vamos a chetarnos y después empezamos la partida. ¿No sos tramposo? ¿Vamos a chetarnos? Bueno, voy a chetarnos... Sí, a chetarnos... ¡Comete una manzana! ¡Me voy a chetar, Tiago! ¡Ya vuelvo! ¡No! ¡Yo sabía que era un maldito... ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Mente de traidor! ¡No! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Tenía un sentido! ¡Un sexto sentido que me decía! ¡Tiago te va a pegar con la espalda cuando estés con el cofre! ¡Y sucedió! ¡La plaga! ¡La plaga! ¡Ya es peligrosa! ¡Era no te hago YouTube! ¡Por segunda vez! ¡Era la oportunidad de error! ¡Mira! ¡Bueno, soy el lastimos! ¡Ahora te despecé al video! ¡Despedilo! Yo voy a poner... Me voy a ir de la escena, voy a poner una foto tuya y vos despedís el video como si estuvieras en mi casa. ¡Adiós! Bueno. Espero que les haya gustado este video. Pueden darle like si les ha gustado este video. Suscríbanse al canal de Tiago y YouTube. Y... ¡Nos vemos!